Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal o bienvenidos si es la primera vez que pasáis por aquí. Si este es el primer vídeo mío que veis, no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Hoy os traigo un vídeo que me parece súper original, que vi por primera vez en el canal de Hanna que se llama A Clockwork Reader, me parece. Bueno, es una booktuber en inglés a la que sigo bastante porque me gusta muchísimo y vi que hizo este vídeo y me apetecía mucho hacerlo. El caso es que hoy voy a hacer un ranking de todas las sagas de libros que he leído. Estoy utilizando la página Tear Maker y he metido todas las sagas... Bueno, no todas, me he saltado algunas, ahora diré más o menos la selección que he hecho. Todas las sagas de libros que he leído. Solamente he metido las sagas en las que he leído más de un libro. O sea, hay algunas que tengo empezadas que he leído el primer libro y que no están incluidas porque creo que para juzgar una saga por lo menos hay que haber leído dos de las novelas. Entonces, pues eso, hay algunas que las he terminado, otras que solamente he leído dos libros, otras que tres, otras que... no sé, en fin. He incluido solamente novelas, no novelas gráficas, porque al principio sí que hice la lista con las novelas gráficas pero es que ya se me iba de madre y era todo demasiado grande y sería un vídeo eterno. Así que voy a empezar a grabar mi pantalla. Bueno, los vídeos en los que tengo que grabar la pantalla y al mismo tiempo estar mostrando el vídeo de la cámara son súper complicados de editar, así que espero que estar haciéndolo bien esta vez y, no sé, ser capaz de... ¿cómo se dice? De sincronizar los dos vídeos y no tener problemas porque la última vez que hice esto, de verdad, fue un infierno. Así que espero haber aprendido esta vez. El caso es que he dividido... he creado... una, dos, tres... He creado seis categorías dentro de esta página. Está el nivel Dios, que son las mejores sagas que he leído en mi vida y la intención es solamente poner aquí dos o tres sagas, o sea, ser muy, muy, muy selectiva con esto y meter en nivel Dios solamente las mejores, mejores, mejores sagas. Luego tenemos Amazing, que son pues sagas que son maravillosas y que me encantan. Good, que son sagas buenas y ya está, buenas, me gusta. Me, que es como que, bueno, pues me gustan, pero no, pero no son horribles, pero tampoco me encantan. Luego están Bad, que son libros malos, pero malos, malos, malos. Y luego está Trash, Basura. Y en este caso son libros que son muy malos, pero muy, muy malos. Tan malos que me gustan. No sé si me explico. O sea, que de tan malos que me parecen, como que dan la vuelta y los disfruto. Hay algunos que están aquí incluidos. Entonces, ahora iréis viendo más o menos mi criterio. Vamos a ir uno a uno y voy a ir viendo cómo colocarlos. Y luego, a lo mejor, según coloco otros, me voy arrepintiendo y voy cambiando. Y bueno, tengo aquí abajo mi ordenador. Entonces, si en el vídeo me veis como mirando mucho hacia abajo, voy a intentar evitarlo y mirar un poco a cámara de vez en cuando. Pero si estoy mirando hacia abajo, pues es por eso, porque estoy mirando la pantalla de mi ordenador y es lo que toca. Así que vamos a empezar a clasificar todas las sagas que he leído. La primera que tenemos aquí es Ángeles caídos de Susan Yip. Esta saga la he leído completa, he leído los tres libros. Y en el momento en el que los leí me encantaron y me pareció increíble que tenía unas escenas de acción brutales. Pero si los leyese a día de hoy, no sé qué me parecería. Así que yo creo que de momento lo voy a poner en good porque me gustó bastante. Entonces yo creo que me voy a quedar con eso, con el recuerdo que tengo de la saga. Y es que me gustó bastante. Lo voy a dejar ahí. Vale, no sé si ir en orden o ir seleccionando así de forma aleatoria algunas. Vale, voy a ir saltando. Por ejemplo, El largo viaje en pequeño peleta y racundo creo que todos sabemos que lo voy a poner en nivel dios. Porque, en fin, son dos libros. O sea, la saga tiene creo que cuatro libros ya, pero yo solamente he leído dos, que son los dos que se han publicado al español. Y, en fin, es de mis sagas preferidas, de mis libros preferidos. No me callo, no paro de hablar de estos libros. Así que, obviamente, nivel dios. Los Juegos del Hambre creo que lo voy a poner en good. A lo mejor es amazing, pero creo que no, que se queda en good. Tendría que releer los libros para ver qué pienso de ellos ahora. Porque la última vez que los leí tenía 16 años, me parece. O sea, bueno, la última vez y la primera vez que los leí. Solamente los he leído una vez en toda mi vida. Y si tenía 16 años, entonces ahora, seis años después de eso... Madre mía, cómo pasa el tiempo. Pues, no sé qué es lo que pensaré. El siguiente que tenemos aquí es Zodiac, de Romina Russell, que lo voy a poner en me. He leído tres de las cuatro novelas que forman esta saga. Y únicamente las he leído porque conozco a la autora en persona. Y cuando viene a España, pues, le gusta organizar quedadas con sus lectores. Y como la autora me cae tan, tan bien, pues, tengo que ir a esas quedadas. Y, pues, cada vez que voy a las quedadas, intento leerme los libros que ha publicado hasta el momento. Porque si no, pues, me siento un poco mal de ir a ver a la autora y decirle, mira, no me he leído tus libros. Así que, bueno, yo leí el primer libro, me pareció me, sin más. Y luego leí los otros dos, simplemente por eso, por no quedar mal delante de la autora. Me falta por leer el cuarto libro de la saga, pero como de momento la autora no ha vuelto a España, pues no tengo esa presión para leerlo. Así que supongo que no leeré el cuarto libro, a no ser que Romina vuelva a España. Y espero que Romina no vea este libro, porque no quiero que se sienta mal, porque es un ser de luz y me cae genial. Es una autora, o sea, es una persona maravillosa. Pero su saga, pues, como que no me termina de convencer. No es que sea mala, pero no sé, no la disfrute mucho. No me gusta demasiado. Vale, con la siguiente tengo un problema. Es Passenger de Alexandra Bracken. Esta es una duología o biología, ¿cómo se llaman las sagas de dos libros? Biología o biología. Dejadme en los comentarios si alguien lo sabe. Esta saga, cuando la leí, no me callabas sobre ella. O sea, no paraba de hablar, de recomendarla, de decir lo buena que era, lo maravillosa. O sea, me fascinó. Sin embargo, ahora mismo no recuerdo absolutamente nada. O sea, sé que era como de viajes en el tiempo, era de gente que podía ir saltando. No sé si era por las dimensiones o por el tiempo. Creo que era por el tiempo. O por el tiempo y las dimensiones. No lo sé. El caso es que no me acuerdo de nada, de los hombres de los protagonistas, de la trama en sí. No me acuerdo de nada. Entonces, aunque es una saga que me gustó muchísimo cuando la leí, creo que le di cuatro estrellas a los dos libros. Si no me acuerdo de nada, es que no podía ser tan buena. Porque si fuese muy buena, la recordaría y me habría marcado. Así que yo creo que la voy a dejar en me. O en good. Es que recuerdo que me gustó mucho, pero ahora mismo no me acuerdo de ella. Creo que la voy a dejar en me. Luego ya veremos si hacemos algún tipo de cambio. La siguiente es Hija de un muy hueso. La trilogía de Laini Taylor, ¿era no? Sí. Esta trilogía se va a Amazing. Es una saga que tiene como un poco de controversia porque hay gente que le encanta, igual que a mí, y hay gente que la odia. Tengo que decir que también esta saga la leí hace mucho tiempo, entonces a lo mejor si la leyese ahora pues me parecería diferente. Pero a día de hoy tengo un recuerdo increíble de esta saga y aunque han pasado un montón de años, porque esta creo que la leí antes de los Juegos del Hambre, o sea, a lo mejor tenía 14 años yo, no lo sé. A lo mejor sí que fue después de los Juegos del Hambre, no lo sé. El tiempo en mi cabeza es como que ya se ha fusionado y ya no sé cuándo leí cada libro. El caso es que esta saga me encantó, me acuerdo de absolutamente todos los personajes, me acuerdo de todo lo que ocurrió en todos los libros y me sigue pareciendo una saga increíble. Todos los problemas que la gente le encuentra a esta saga yo creo que tienen explicación, o sea, por ejemplo dicen que hay un insta-love, pero realmente hay una explicación para ese insta-love porque a mí es algo también que me molesta que los personajes se enamoren sin una explicación, pero luego sí que hay una explicación. Entonces no sé, yo soy una saga de la que tengo muy buenos recuerdos, que por cierto tiene unas portadas que me parecen horribles. Ahora que la autora se ha hecho bastante más famosa, o sea, ya era muy famosa, pero ahora ha escrito lo de El Soñador Desconocido creo que se llama, no sé, que es una nueva duología que, bueno, no es nueva, se publicó hace ya un año o dos me parece, pero que como que lo ha petado muchísimo. Entonces ahora que la autora está siendo tan famosa podrían volver a sacar esta saga, pero con unas portadas un poco más bonitas, porque la verdad es que me gustaría comprarla y volverla a leer, porque en fin, es que tengo unos recuerdos increíbles de eso de la saga, de los personajes, de absolutamente todo. La siguiente que tenemos aquí es la saga de Illuminae, escrita por Amy Kaufman y J. Christoph. Esta es una trilogía con la que tengo algunos problemas, porque al primer libro le di cinco estrellas, o sea, me encantó, me pareció súper original, y luego al segundo libro también le di cinco estrellas, y al tercero creo que le di tres, o cuatro, creo que tres. El caso es que en ese momento yo le di cinco estrellas al segundo libro, simplemente porque yo seguía pensando en el primero. Pero el segundo libro, si lo miras por separado, no es bueno, o sea, el único libro bueno de esta trilogía es el primero, porque Illuminae es súper original y el resto de la trilogía simplemente es un refrito de lo anterior. Vuelven a hacer los autores exactamente lo mismo, tienen los mismos giros en la trama, te esperas todo porque ya lo has leído, simplemente cambian a los personajes, cambian un par de cosas y vuelve a pasar lo mismo una y otra vez durante toda la saga. Así que lo voy a dejar en good, porque me gusta muchísimo cómo está escrita, el formato, porque bueno, si no lo sabéis, es una novela que está escrita en formato multimedia, no está narrado, sino que pues eso, hay documentos, hay e-mails, hay transcripciones de llamadas, de vídeos, de cosas, y es muy original, es de ciencia ficción, y eso, el primer libro es cinco estrellas, os lo recomiendo totalmente. Y el problema es que cuando terminas el primer libro quieres saber qué es lo que ocurre a continuación, pero el segundo y el tercer libro es que no los recomiendo, entonces no lo sé, creo que lo voy a dejar en buena, porque creo que sí que lo voy a dejar ahí. Vale, la siguiente que tenemos aquí es Sleeping Giants de Sylvan Nubel, que estoy a punto de ponerla en God, pero no estoy tan segura, porque es una saga que me encantó. A los tres libros les di cinco estrellas, entraron a mis preferidos de creo que fue el año pasado cuando lo leí. Sin embargo, aunque me gustó muchísimo y sigo recordando absolutamente todo de la trama y todo de los personajes, no me han marcado nada, y ahora mismo lo comparo con el otro libro que está en Nivel Dios, y los sentimientos que tengo hacia los personajes de El largo viaje, un pequeño planeta y un acundo, no son para nada los que tengo con los personajes de Sleeping Giants. O sea, como que con los personajes de Sleeping Giants no tengo demasiada relación emocional. Vale, vamos a hacer una cosa, lo voy a poner en Nivel Dios de momento, pero si veo que se acumulan demasiado en Nivel Dios, a lo mejor lo bajo a Amazing. Ya iremos viendo. La siguiente que tenemos aquí es Una llama entre cenizas, y esta me da muchísima pena y muchísima rabia y estoy súper enfadada. Tenéis que ver el grab-up del mes de marzo para entender esto. Todavía no se ha subido ese grab-up, se subirá la semana que viene o la siguiente, o yo qué sé, cuando me apetezca grabarlo. El caso es que Una llama entre cenizas es un libro que me fascinó, me encantó, me explotó la cabeza, me encantó. Lo he leído ya dos veces y las dos veces me ha encantado. El segundo libro, que es Una antorcha en las trinieblas, me gustó muchísimo, pero algo menos. Y este mes he leído el tercer libro, A Ripper at the Cave, con la esperanza de que el segundo libro fuese solamente como una especie de puente, que hay libros intermedios que simplemente conectan otros dos libros, que necesita el autor una trama que una otras dos tramas principales. Entonces hay libros en las sagas que se quedan un poco por debajo simplemente por eso, porque el autor necesita ese tiempo para conectar dos libros. Sin embargo, A Ripper at the Cave no me ha gustado nada. O sea, le acabé dando tres estrellas por el final. Pero durante todo el libro, o sea, durante las primeras como 200 páginas, estuve a punto de abandonarlo y decir, mira, no voy a seguir, no voy a seguir leyendo, que le den a este libro. Luego ya empezó a mejorar un poco, pero no tanto. Entonces, si fuese solamente por el primer libro, lo pondría en Amazing directamente. Si fuese por el primero y el segundo, lo pondría en Good. Pero ahora que he leído el primero, el segundo y el tercero, creo que lo voy a dejar en me. A pesar de que me duele muchísimo el alma, porque a estos personajes les tengo un cariño increíble, porque es que de verdad, el primer libro le di creo que cuatro estrellas, pero es posible que se mereciese las cinco. O sea, es un libro que me encantó, que me fascinó, que me pareció increíble. Pero luego el segundo y el tercero como que se van por completo y no tienen... O sea, sí que tienen que ver, pero no tiene el mismo sentimiento, el mismo... No sé cómo explicarlo, el mismo ambiente que tenía el primero. Así que, bueno, me da mucha pena, pero ahí te quedas, una llama entre cenizas. El siguiente libro es El nombre del viento, que he leído el primer libro, también he leído el segundo y he leído la novela corta. Y lo voy a poner en Amazing porque son unos libros que me encantan, pero no llegan al nivel de Dios porque no entran en mis libros súper súper preferidos. O sea, es uno de mis libros preferidos y lo volvería a releer y, o sea, me gusta muchísimo. Pero no tengo ese sentimiento que tengo con, pues, un largo viaje en pequeño pelete de acundo o incluso con Sleeping Giants. Vale, llegamos a Cazadores de Sombras y, mira, tenemos aquí que se han colocado de forma aleatoria juntos las dos sagas que he leído de Cazadores de Sombras. Y creo que voy a poner la primera saga de Cazadores de Sombras, o sea, los libros de... Es que nunca me acuerdo cómo se llaman estos. Los de Infernal Devices o esos son los otros. Sí, como tienen nombres diferentes en español y en inglés, a mí me lían mucho porque los orígenes en inglés, ¿cómo se llaman? Bueno, no lo sé. Me estoy liando y no es algo relevante. El caso es que la saga principal, o sea, la primera que salió, que tiene seis libros, los que siguen a Clary y a Jace... Creo que los voy a poner en Me, porque en el momento en el que los leí les di cinco estrellas, porque me encantaron. Pero a día de hoy no son tan buenos. Sin embargo, los de los orígenes los voy a poner, no sé si en Good o en Amazing, porque los... creo que los voy a poner en Good, no vamos a venirnos muy arriba. Creo que los voy a dejar en Good. Me gustan muchísimo más los orígenes que la saga principal. No he leído el resto de sagas de Cazadores de Sombras, o sea, que no me preguntéis que por qué no están aquí, no están aquí porque no las he leído y la verdad es que no las voy a leer. No tengo ese interés. O sea, a todos los libros que he leído de Cazadores de Sombras, que son estos nueve, les he dado cinco estrellas, pero creo que mi momento, el momento en la vida de leer Cazadores de Sombras ya se ha pasado para mí. O sea, es algo que no me apetece y eso, a día de hoy le encuentro a la saga muchos más problemas, muchas más cosas que en su momento, pues eso, disfruté muchísimo la trama, pero ahora veo cosas que no sé, que no se sostienen, que no son tan buenas como pensaba cuando las leí cuando tenía, pues eso, 15 años. Continuamos y llegamos a Crepúsculo. Y Crepúsculo, obviamente, se tiene que ir atrás. A libros que yo sé que son malísimos, pero que para mí es como si estuviesen a nivel Dios. O sea, es muy malo, pero yo el cariño que le tengo a Crepúsculo no se lo tengo a casi ningún otro libro en la vida. O sea, es el libro por el que yo... O sea, no empecé a leer por Crepúsculo, empecé a leer muchísimo antes y yo ya era una lectora compulsiva. Pero fue el libro que hizo que me enamorase muchísimo más de la literatura, que hizo que me metiese un poco más en lo que son los fandoms en internet y conocer a gente con los mismos gustos y, en fin, supongo que me entenderéis y la mayoría de vosotros habréis pasado lo mismo con Crepúsculo o con algún otro libro, depende de la edad que tengáis. A lo mejor ha sido con Harry Potter, a lo mejor ha sido con libros posteriores, pero bueno, Crepúsculo se va directo atrás, a libros horribles, pero que me encantan. A continuación tenemos la saga de La vieja guardia de John Scarcee, que he leído el primero y el segundo y creo que a los dos les he dado cinco estrellas o a lo mejor al primero le di cinco estrellas y al segundo cuatro, no lo sé. El caso es que es una saga de ciencia ficción adulta que es maravillosa y os recomiendo al 100%. Bueno, os recomiendo los dos primeros libros porque el resto no los he leído, entonces a lo mejor el resto son horribles y si hiciese este vídeo habiendo leído todos los libros de todas estas sagas, pues a lo mejor cambiaría, pero bueno, de momento estamos con una información que tengo a día de hoy. Seguimos con Electro de Javier Roscas y Manu Carbajo. Esta es una saga de fantasía que la verdad es que me gustó mucho. No termino de recordar todos los detalles, o sea, pasaban como demasiadas cosas y recuerdo algunas cosas que pasaban, pero no todas. Entonces yo creo que lo voy a dejar en Wood. Es una saga buena que yo recomiendo, pero no es tan tan buena como para ponerla en Amazing. Aunque en su momento sí que creo que les di cinco estrellas o cuatro, a lo mejor le di cinco estrellas solamente al primero y al resto de libros les di cuatro, pero a día de hoy yo creo que se van a quedar simplemente en Wood. Llegamos a una controversial. Harry Potter. Yo soy una de esas pocas personas que no creció leyendo Harry Potter, o sea, yo leí Harry Potter por primera vez, creo que cuando tenía 20 años o 21, no estoy segura ahora mismo. Y a ver, me encantaron. Objetivamente son libros buenos, es una saga bastante buena. La mayor parte de las personas lo pondríais en nivel Dios sin pensaroslo, pero yo personalmente creo que lo voy a dejar en Wood. Son libros buenos, pero no les tengo el cariño que les tengo a los que están en Amazing y muchísimo menos a los que están en nivel Dios. Así que se quedan en Wood. Libros que son buenos, es una saga buena, lo reconozco, les di cinco estrellas, creo que era la mayor parte de los libros de la saga. Me gustaron, pero bueno, ahí se queda, en Wood. Media Noche, de Claudia Gray, se va a Bad. Es una saga horrible, de vampiros. La única parte buena que tienen estos libros es que el vampiro es la chica, en vez de el chico, o sea, el chico es el humano tonto que no sabe sobre la vida, y la chica es la vampira. Y bueno, solamente he leído los tres primeros, me parece, y hay como un montón de libros, pero bueno, que son malísimos, no los recomiendo para nada y no me gustan. Continuamos con Sinder, de Marisa Meyer, que son las crónicas lunares. Esta es una saga que he terminado de leer este año y la verdad es que me ha gustado bastante y yo creo que lo voy a poner en Amazing. O sea, son unos libros que son muy guilty pleasure. O sea, que leo cosas y digo, es que estos libros son muy malos. O sea, no es que sean muy malos, pero tienen como muchos clichés, muchas cosas que son muy típicas y que en otros libros haría que no me gustasen. Sin embargo, estos libros tienen algo que hacen que me gusten muchísimo y que no pueda dejar de leerlos, y eso he leído la saga entera en unos meses y no sé, me ha encantado. Así que yo creo que sin dar más explicaciones simplemente lo voy a dejar en Amazing porque me ha gustado mucho y siento que merece estar ahí y ya está. La saga de la Reina Roja, de Victoria Aveyard, se va directa a Me. No es una saga mala. El primer libro me fascinó, el primer libro lo he leído dos veces. Es una saga de fantasía juvenil en la que hay gente con sangre plateada, que tiene poderes mágicos, y gente con sangre roja, que son pues los plebeyos, que no saben hacer magia y que son pues eso, los esclavos, los que no hacen nada. Sin embargo, hay una chica, que es la protagonista, que tiene sangre roja, pero puede hacer magia. Entonces ahí empieza la revolución y empiezan a pasar muchas cosas. Es una especie de intento de los juegos del hambre, pero un poco fallido. El primer libro me encantó, pero son cuatro, y según fui leyendo, cada uno de los libros fue a peor, fue decayendo, fue decayendo, y al final lo terminé simplemente por saber qué pasaba. Por eso se queda en Me, porque la media general de toda la saga es muy Me, a pesar de que el primer libro sí que me gustó bastante. La siguiente saga, Juego de Tronos. Y aquí tengo un problema, porque me gusta muchísimo Juego de Tronos. Los tres primeros libros me encantaron, soy muy fan, pero el cuarto no pude ni terminarlo. O sea, el cuarto lo dejé a medias y nunca he leído el quinto, porque pues eso, como no he leído el tercero, pues nunca pude leer el quinto. Así. Bueno, yo creo que lo voy a dejar en Amazing, porque en fin, es que son unos libros que me encantan, y yo creo que no terminé de leer el cuarto, porque para empezar es un poco aburrido, porque el autor como que se entretuvo mucho con cosas que no importaban, pero mirándolo objetivamente, es una saga Amazing. Estoy segura que si lo vuelvo a intentar, sería capaz de terminar el cuarto libro, pero bueno, en el momento en el que lo leí, pues no sé, no me apetecía seguir leyéndolo y por eso lo abandoné. El siguiente que tenemos aquí es la saga de Percy Jackson, y la voy a poner también en Good, porque me parece una saga buena. Es una saga muy middle grade, es muy, pues eso, muy tirando a un público más infantil. Entonces, me gusta mucho y la recomiendo al 100%, pero creo que me gustaría muchísimo más si lo hubiese leído con 12 años. O sea, yo leo Percy Jackson con 12 años, y para mí estaría en nivel Dios. Pero como la leí, pues eso, a lo mejor la leí con 19 años o así, pues me gustó, pero tampoco tantísimo. Entonces, se queda en Good. La siguiente es la saga Missborn, de Brandon Sanderson. Creo que la voy a poner en nivel Dios, porque es una saga que me encantó. O sea, solamente he leído los tres primeros, o sea, como la trilogía principal. Luego hay otra trilogía que tiene lugar en el mismo mundo, pero no está relacionada con esta primera, porque tiene lugar cientos y cientos de años después. Así que, bueno, basándome solamente en la trilogía principal, para mí está en nivel Dios. Es una saga que me encanta, y la verdad es que me gustaría releer próximamente. Lo siguiente que tenemos aquí es La selección, de Kierakas. Y con estos libros tengo un problema, porque son muy malos. Pero los disfruté, no sabéis cómo. O sea, son unos libros que ya lo he mencionado en algún vídeo, que leí toda esta saga cuando yo estaba en medio de una depresión. Y fueron como mi escape. O sea, son libros horribles, es algo que a mí no me gusta leer. O sea, es un... Es al final... O sea, estos libros son, por si no lo sabéis, un reality show de chicas compitiendo por ser la princesa del reino. Y pues eso, al final es un reality show, tienen que vivir todas juntas, salen por televisión y no sé qué, y al final al principio elige una de ellas. Y yo creo que lo voy a poner en trash. Porque son unos libros malísimos, o sea, son horribles. Pero yo he leído las tres novelas o cuatro principales y todas las novelas cortas y luego una novela que salió después, que era como la... No, la precuela, no. La secuela, o sea, que iba como después, que tenía... Que seguía como a la hija de los protagonistas. En fin, los he leído todos y me parecen unos libros malísimos, pero oye, los disfruté muchísimo. Así que se van a nivel trash. La siguiente es la trilogía de A todos los chicos de los que me enamoré. Sí, es una trilogía, son tres libros. Y lo voy a poner en amazing. Porque es una saga que... Cuanto más pienso en ella, más me gusta. O sea, la primera vez que lo leí, yo creo que le di tres estrellas al primer libro. O cuatro, no lo sé. Pero a día de hoy quiero tanto a estos personajes que le daría cinco estrellas a los tres libros. O sea, es que estoy enamorada de estos personajes. La trama de los libros me da igual. Yo leo estos libros por los personajes y los leería una y otra y otra vez simplemente por pasar más rato con todos los personajes. Seguimos con Una magia más oscura de Victoria Schwab. Esta es una saga que me ha decepcionado muchísimo. Ya lo he mencionado porque la leí hace poco. Creo que la leí como entre junio y octubre del año pasado. Así que si queréis ver con más detalles mi opinión la tenéis por ahí por los crap-ups. Pero es una saga a la que yo le tenía muchas ganas. El primer libro me gustó, pero me decepcionó. Pero pensé que a lo mejor iba a subir de categoría, que iba como a mejorar según pasaban los libros. Y no fue así, fue decayendo según pasaban los libros. Así que la voy a dejar en May. No es mala, o sea, no llega a la categoría de Bad, pero se queda en May. Seguimos con El corredor del laberinto y sin pensármelo se va a Good. Esta es una saga que leí hace bastante tiempo así que me pasa igual que con otras que ya he mencionado que a lo mejor si la leo ahora me parecería diferente. Pero no lo sé, a día de hoy pienso cómo disfruté cuando leí esta saga y la verdad es que, no sé, me encantó la ley del tirón. Me dejó todos los libros un amigo y es que no podía dejar de leer. Y a pesar de que han pasado muchos años desde que la leí, me sigo acordando de absolutamente todo lo que ocurre. Y bueno, estoy teniendo en cuenta la trilogía principal porque luego hay como una precuela extraña y esa precuela fue un poco rara. Entonces vamos a centrarnos en la trilogía principal. Me parece muy buena, así que se queda en nivel Good. Seguimos con El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Y estoy dudando si ponerla en Amazing o en Good. Porque me parece muy buena pero no sé si tan buena como para competir por ejemplo con El nombre del viento. O sea, no, 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 no. Se queda en Good. Es una saga muy buena, la recomiendo al 100%. Es de... ¿Cómo se llama? De Ramson Riggs. La recomiendo muchísimo pero no puede competir con todas estas otras novelas que están aquí. Así que se queda en Good. Continuamos con La saga de las siete hermanas que he leído los tres primeros libros y también se queda en Good. Es una saga buena, me gusta mucho pero sin exagerar. O sea, me gusta. Pero tiene ciertos problemas. La verdad es que yo cuando empecé a leerla pensaba que iba a ser una de mis sagas preferidas. O sea, el primer libro me gustó muchísimo. Pero luego según van pasando los libros es como que la autora repite la misma fórmula una y otra y otra vez para cada uno de los libros. Porque cada libro sigue como a una hermana. Y no sé, es que todas las hermanas me parecen iguales. Hacen exactamente lo mismo, toman el mismo tipo de decisiones. Entonces es súper repetitiva y por eso se queda en Good. Porque me gusta pero no tantísimo. Vale. Voy a meterme en una opinión controversial y vamos a seguir con esta de aquí que es Shadow and Bone de Liv Bardugo la saga de... la saga que creo que se llama la trilogía grisa, estoy segura. Bueno, la trilogía de Liv Bardugo que tiene, o sea, tiene esta trilogía y luego tiene seis de cuervos que seis de cuervos no está aquí porque solamente he leído ese seis de cuervos no he leído el segundo por eso no lo he metido aquí. Y bueno, la trilogía grisa me parece mala y se va a quedar en bad. Es una saga que no me gustó que me costó muchísimo leerla y no entiendo por qué porque lo que es el mundo el sistema de magia y todo me encanta pero no me acuerdo de nada de la trama ni de los personajes ni de absolutamente nada o sea, hay veces que veo vídeos de gente hablando de estos libros y mencionan nombres y digo, pero ¿en serio ese personaje existe? O sea, yo sí que no me acuerdo de nada porque es que me aburrieron soberanamente o sea, no podía no me gustan estos libros no sé por qué. Eh... vale La siguiente es Despierta de Beth Revis es una trilogía como de ciencia ficción más o menos pero la verdad es que es un poco fantasía, ciencia ficción es una ciencia ficción muy blanda muy... para principiantes que creo que la voy a poner en Amazing Estoy tratando mucho de esta decisión porque estoy 95% segura de que si leo esta saga ahora es posible que la pusiera incluso en me pero en el momento en el que la leí había leído muy poca ciencia ficción en mi vida entonces es muy buena para gente que se quiera adentrar en la ciencia ficción y no sé el recuerdo que tengo es muy bueno recuerdo a todos los personajes que eso es algo que ya habéis visto que a mí me ayuda mucho a decidir o sea, si no me acuerdo de quiénes eran los personajes el libro no puede ser muy bueno porque me acordaría y en este caso sí que me acuerdo y me acuerdo de la trama me acuerdo que sufrí con las cosas que pasaban que estaba ahí como un super invested en la historia así que lo voy a dejar en Amazing aunque es probable que si la vuelvo a leer pues bajase de categorías pero yo creo que se va a quedar ahí La siguiente es Eternidad que no sé ni cómo se llama esta saga de Alison Noel que se va a Bad porque recuerdo que cuando lo leí o sea, leí los tres primeros libros y los leí por leerlos sin más o sea, no sé si yo tendría 12, 13 años cuando los leí y recuerdo que en esos momentos yo no era una lectora crítica yo leía cualquier cosa que me ponías por medio pero recuerdo activamente leer estos libros y pensar es que son muy malos son muy malos pero bueno yo los seguía leyendo porque no tenía otra cosa que hacer pero bueno es muy malo y se queda ahí El siguiente es Oscuros que no me acuerdo de quién es la autora y en la foto se recorta el nombre así que perdón no sé quién es la autora pero se va también a Bad o sea de estos libros o sea no me acuerdo de nada creo o sea, me acuerdo como de una escena que no voy a decir pues si acaso es spoiler pero lo único que recuerdo de toda esta saga es una escena y he leído la saga entera que no sé si la saga entera eran dos o tres libros o sea que tampoco es que fuese un esfuerzo enorme y la verdad es que sé que ha salido una película que salió como 10 años más tarde de lo que tendría que haber salido cuando ya nadie hablaba de este libro pues salió la película entonces nadie habló de la película pero a lo mejor la veo solamente por curiosidad por, no sé recordar de qué iba la historia y bueno este vídeo se está haciendo muy largo y solamente nos queda un libro más por colocar en el ranking y es la saga de The Raven Boys de Maggie Stiefvater es una saga de cuatro libros y solamente he leído dos y por la información que tengo ahora mismo o sea por los dos libros que he leído creo que la voy a poner en Amazing es una saga que me gusta muchísimo pero tengo que ver por dónde va a continuar para saber si la cambio de categoría pues eso cuando continúe leyéndola porque los dos primeros libros me han encantado pero siento que lo que es la trama en sí no ha avanzado mucho o sea es una saga muy centrada en personajes y eso me encanta pero por otro lado también quiero que ocurran cosas entonces si al final de la saga han pasado cosas pues se quedará ahí pero si continúa siendo todo súper lento y que al final no pasa nada pues a lo mejor baja de categoría pero bueno creo que esa es decisión final y lo estoy así mirando un poco y aunque he dicho antes que luego haría cambios yo creo que no voy a hacer ninguno a lo mejor el único cambio que haría es poner las crónicas lunares en Good en vez de en Amazing pero me da un poco igual o sea está como un poco entre medias a lo mejor tendría que haber hecho algunas categorías extra para poner libros entre medias pero creo que se iba como a complicar demasiado y yo me iba a estresar demasiado en plan lo coloco aquí o mejor aquí un poco más arriba un poco más abajo así que mmm sí no lo voy a dejar en no lo sé lo voy a dejar en Good porque es una saga muy buena pero sí que como ya he dicho tiene ciertos problemas que los he dejado pasar porque estaba como súper enganchada pero mirándolo objetivamente no he llegado al punto de Amazing así que la voy a dejar en Good y por otro lado a lo mejor los juegos del hambre sí que deberían ser Amazing porque creo que es el segundo que he colocado y creo que he sido como demasiado dura al principio repito otra vez o sea me estoy repitiendo muchísimo estoy diciendo lo mismo una y otra vez que realmente tendría que releer muchas de estas sagas para ser totalmente justa pero yo creo que con lo mucho que disfruté los juegos del hambre sí que se merecen estar en la categoría Amazing y no en Good así que yo creo que este es mi ranking final y bueno este vídeo por lo que estoy viendo se está haciendo demasiado largo así que espero que os haya gustado sé que ha sido un vídeo súper raro pero no sé vi la idea en el canal de Hanna y luego vi el vídeo de Klau haciéndolo y la verdad es que me encantaron y fueron unos vídeos que no sé que como que disfruten mucho me parecen contenido súper entretenido sobre todo ahora que estamos de cuarentena que necesitamos pues eso entretenernos con lo que sea pues me parecen unos vídeos súper entretenidos de hacer así que si os animáis vosotros me encantaría ver vuestros rankings os dejaré el enlace del mío por si queréis hacerlo y colocarlo pero como seguramente ninguno de vosotros haya leído exactamente las mismas sagas que yo pues podéis entrar en esta página y hacer vuestro propio ranking y luego guardar la imagen y no sé pasadme los vuestros decidme cómo habríais colocado vosotros si alguna de estas sagas os parece que la he colocado mal que vosotros a lo mejor una que yo he puesto en Bad a lo mejor la habríais puesto a nivel Dios o al revés a lo mejor hay alguna que yo he puesto en niveles muy altos que vosotros habríais puesto más abajo no sé contadme en los comentarios qué habríais hecho vosotros con algunas de estas sagas espero que os haya gustado este vídeo os recuerdo que abajo os dejo el enlace a mi perfil de Epiport donde voy subiendo diario recomendaciones tanto de libros de series de películas o de cualquier cosa que se me ocurra os recuerdo que también os dejo los enlaces ahora estoy en mis redes sociales por si queréis seguirme esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo hasta entonces un beso chao chau 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 chau